Hola que has venido de Q, nos traigo hoy la final de la Champions Pero Dadi, si no es 1 de junio, ¿cómo lo has hecho? Pues ni más ni menos me has puesto a simular la final en EAFC Porque como sabemos en el Pro Crucial Soccer o en el Fútbol, como se llama ahora No está la Liga Alemana licenciada, así que vamos a tirar de FIFA, de lo que era FIFA EAFC, EA Sports, a ver, no está Manolo Blanco y Paco González Pero está aquí Dadi Q, un servidor para comentar este partido Estoy narrando una final de la Champions, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible Así que nada, vamos a ver este emocionante partido Empieza sacando el Real Madrid, Rodrigo para Vinicius Suamení, la toca en corto, Vinicius, caragolea por el centro del campo Federico Valverde para Bellingham, atención Vinicius, que no lo ve claro Está Rodrigo, la pasa otra vez para Vinicius, está apretando el Real Madrid En estos primeros instantes del partido Vendique ha subido un montón, Vinicius para Vendique, atención, la primera Se va, se va, no lo ve claro, no lo ve claro, le presionan bien Toni Kroos, da un toque largo y la roba Malen Atención para Brandt, inicia la contra Se la devuelve a Rigerson en este caso extremo Como Goro Rigerson, está poniendo en apuros a Vendique Hay que hacer, logra pasar, logra pasar Y creo que se le ha escapado, dice Eh, sí, 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 sí Saque de portería Aquí Ah, el porte serio Tenecero del Real Madrid Y Looney que saca en corto Para Nacho, Nachito el capitán Vendique esta vez Por la banda otra vez, Bellingham Se futbolista a seguir Según la realización, corta El Borussia Brandt No sabe bien a qué pasarla Encuentra a Madsen Para Fulcrup Peligrosísimo pie de Fulcrup Suámen y muy bien Choca Pésela del troque No hay infracción Y se arma Real Madrid a la contra Toni Kroos para Valverde Tiene espacio Vinicius Rodrigo, ¿qué va a hacer? Va a regatear No aguanta Y la pasa en profundidad Pero no llega el balón a Vinicius Porque la tocó un defensa Atención Malen Balonazo para arriba Malen Nacho Lo ponen a puros Le sobrepasa Atención Puede venir a primera centro Y la saca Carvajal Bellingham Y entre ellos Con Valverde Logran sacar El balón Pero Vinicius Solo ante el peligro Muchos jugadores amarillos El campo retrasa Para Carvajal Rudiger Muy buen pase Centrocampo Atención Kroos Rodrigo Valverde Valverde Echa para atrás No lo ve claro Toni Kroos A tirar Manita de Cole Toni Kroos Que va a efectuar El lanzamiento Esquina Vemos que bonito El balón Que han preparado Para la final De la Champions El público Grita Ondea Las banderas A ver si va a sacar En corto Así está Vinicius O Croquetilla Wilson La saca de una manera Espectacular Acrobática Pero le vuelve el balón Pero le vuelve el balón a Kroos Pasa Vinicius No es por el juego Y Coel Logra saltar Ese remate Que habría sido Un problema Con calma El portero Llega Fulcrook Savitzer En profundidad Muy buena Para Malen La pasa A Brand La controla Atención Rioson Que le desdobla Pero Mendy Está muy 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 Atento Vemos que va a hacer Se lo piensa Y vuelve para Nacho Mendy No sabe Mendy Que hacer todo el rato Atacando Mendy Por este lado Y Parece que le iba a perder Hasta a punto De perderla Mendy Una zona bastante Peligrosa A pies de Malen Chomeny Vuelve a atacar El Real Madrid Por la izquierda Parece que no No existe la banda derecha Ahora van por el centro Rodrigo Vinicius Ahora parece que sí Bajal Que la pedía Desesperadamente Pero Se la corta Muy bien Sancho Casi la recupera Pero Vinicius Está muy atento Matzen otra vez Para Sancho Ahora sí empieza la carrera Carrerón de Sancho La galopada Solo ante el peligro Valverde Creo que es el que le está apretando Efectivamente Mete el cuerpo Sancho Pero Valverde Creo bastante más contundente ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Jaden Sancho La pierde Posible penalti Pero el árbitro dice que no Despeja ahí Recupera Rir su atención Muy mal Ese pase Que Valverde Rodríguez Rodrigo Vaya un pase Como viene Un pase como viene Siendo habitual Bellingham Que se ha ido A banda Atención muy peligrosa En estas dos Contra uno Vinicius ¿Qué va a hacer? La va a pasar Va a tirar Y la toca Creo que la ha tocado Con los deditos Se está empezando a enfadar En el técnico Madridista La toca Oh No la tocó Parecía que la había tocado Cobert Que la había salvado En el último momento Pero no Parece que se ha comido Unos cuantos Bocadillas Antes de empezar el partido Silvidos Por la parte De la Hinchada Madridista Al interpretar Que Cobert Está perdiendo el tiempo Mucha intensidad Muchos pases En esta Final de la Champions Vemos Rodrigo ¿Qué va a hacer? Va a tirar de su casa Va a hacer ver Entre las piernas Si podría haber entrado Ya que Ese Balón Desvió la trayectoria Y pilló a Kobe La contrapié Pero por suerte Salió fuera Ya vas a ver Tony Kroos otra vez ¿Cuál sería la parece? Viene Vinicius A recoger el pase en corto Pero me da bien La va a tirar largo No Engaña a todo el mundo Vinicius Uy No pudo esta vez Es la pilladita Sancho Lo va a tener complicado Pasar por ahí Y efectivamente No pudo pasar Y creo que Pitof Fuera el juego ¿No? Vamos a ver repetida Pues ahí el El despliegue técnico De la producción Yo no lo logro ver Pero Nos creemos Lo que considera El Árbitro Slotterberg Patadón arriba Slotterberg Muy bien Nacho Que no sabemos Cómo pasó Por encima de Full Group Emrekan Savitzer Madsen Apretando un poquito Sancho Parece que está siendo Muy muy prolífico En esa banda Sancho Buen toquesito Savitzer Atención peligroso Brandt Emrekan Uy la quita ¿Cómo se la puede quitar Tan fácilmente? Pellingham Atención Vinicius Peligrosísimo Vinicius Patadón arriba No puede hacer nada Reherson Toni Kroos Se ha enfriado La contra Del equipo Madridista Y ya está Haciendo lo propio El equipo alemán Sen Para Brandt Bastante tapado Así que tiene que tirar Para la banda Seide en Sancho Otra vez La verdad que está Siendo muy muy Uy 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 Se le fue Se le fue A Sancho Y Silvíos esta vez Vamos a A ver ese Disparo de Kroos Uy muy buena parada Saca en corto Nonin para Carvajal Tita final De la primera parte Pero la verdad que ha habido Muchos pases Muchas posesiones Muchos robos Pero Pocas jugadas De intenso peligro La verdad Vamos a ver Las estadísticas 61 posesión Para Madrid 39 para el Borussia Tiros 4 a 0 Gol esperado 0,5 y 0 Realmente poco Poco se espera aquí Muchos pases Para Real Madrid O para Borussia Un poquito lo que estamos viendo Más entradas De las cuales Más con éxito Intercepciones Paradas 1 Del Borussia Un fuera de juego Y dos corners Vamos ya A por esta Emocionante Segunda parte De la final De la Champions Aquí Vamos a ver Si vamos a llegar A penaltis Prorroga y penaltis O si alguno de los dos Va a poder avanzar Ahí está haciendo Uh Robo de Rodrigo Va a poder lamentar Vinicio Buen recorte 1 Recorta 2 La pasa Kroos y eso gol Oh Manita de Kroos Manita de Kroos Como está Ayudando su equipo Voy a ver aquí La repetición Del Hypermotion Que manita Eh Tiempo de reacción En nanosegundos Yo creo que podría Ser piloto de Fórmula 1 Kroos Con estas Con este tiempo de reacción Vamos a ver Kroos Otra vez A ver si marca No marca jugada Si marca jugada Juega hasta ahora Marca Pabers Solo se la pasa Vinicio Ahora si va a centrar Espeja Sancho Queda medio muerta Pero Pumens La saca Achete A ver que hace Retrasa para Suavení Piensa Mira Enrecant La toca Pero no se tiene Para llevársela Nacho parece Va a cambiar de banda Carvajal Suavení La pisa Mira Dos apretándole Brand Y Sancho Así la logra Pasar Qué buena pared Valverde La toca por aire Rodrigo Pasa Vinicio Se viene Y la puerta Y Valverde Gol 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 De Valverde Pedazo Ujito La celebración De Jalar Que osado Que osado Mensaje Le ha enviado Federico Valverde A Jalar Tenía un turnazo Descomunal Que nada Pudo hacer Cobel Brutal Ese zapatazo Y mensajito De Fede Valverde A Jalar Pudiendo Ibai a estar en la final Ibai a estar en la final Toma Celebración Totalmente Esperada Y un golazo Que pone al Real Madrid Arriba Un Real Madrid Que estaba Dominando Pero sin llegar A realmente A meter gol Y ahora sí Tiene que decidir Si cerrarse atrás O meter otro más Porque el Borussia Sin duda Se va a echar para arriba Vinicio No es fuera juego Parecía Pero no Vamos a ver Que hace Toni Kroos Mendy La retrasa Para Bellingham Doble línea De 4 Del Borussia Está haciendo complicado Malen la toca Pero no puede Sacarla ahora sí En Recan Brand Malen Presionando el Madrid Bastante arriba Bastante arriba Brand A ver si hace pared La pasa Malen Ojito delantero Estaba libre Recan La toca Mucha gente Ahí full Parece que se ha liado Un poquito La recupera Brand Atención Savitser Va a tirar Va a tirar Va a tirar Manita De Luni Se lamenta Sanchiger Como lo vemos aquí Porque la verdad Ha pegado un buen Zapatazo Parecido al de Fede Valverde Pero Desde bastante más lejos Ya ha tenido más tiempo Luni Y sabemos que Luni es un portero Espectacular Hemos visto en todas Las Champions Los partidos que ha hecho Esa mano mágica Trabaland Para Malen No sé si la ha tocado Luni Otra vez Parece que sí Cerebra Luni no parecía Parecía que se había enfado En primer lugar Pero no La llega a tocar Sí, sí, sí La llega a tocar Otra vez Un tiempo de reacción Pelino Y Luni Que está demostrando Porque es el portero Titular del Real Madrid No sabemos que va a hacer Courtois Cuando vuelva Porque tiene Competencias Sin duda Otro centro Espeja Valverde El hombre del partido Hasta el momento Hummels Sería un poquito Pero logra Controlarla Brandt Está apretando ahora El Borussia Tiene que meter gol Si quiere volver a meterse En el partido Y Kornet Dice otra vez Del árbitro Una hincha del Real Madrid Animando Sin parar El minuto 62 Van pasando los minutos Poco a poco Y Lo ven más cerca La decimoquinta La ven más cerca A los aficionados Que están en Wembley Entra Brandt Pero además llega Luni Llegó Luni Y Se cae Buena Se regala un poquito No tiene prisa Luni por sacar Uh Para ese homeado bajo Muy 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 Potente La saca Ria Son Para Brandt Malen La de cara está explotando Esta banda más En esta segunda parte El Borussia No está usando tanto Sancho Savicier Para él Para Fútbol Que se lías Decían Sancho La pierde Pero recupera Gracias a Shoa Vení Y viene la contra Española Ha decidido Vinicius Jr Rodrigo Toni Kros Que no falló Un pase Como hemos visto ya Anteriormente Bellingham Para Vendí Recorta Y se la quita Recupera Malen Puede venirse la contra Está muy atento Vendí Pero Como correbrante No parece Pero Tiene potencia física Vendiendo apuros a Nacho Nada que va a hacer Empuja un poquito Retrasa para Malen Fulcrook Malen Está desesperándose Savicier En el punto penalti Embrekan Ahora sí recibe Atención Puede tirar penalti No Posible penalti De Rudiger Que no pita al árbitro Se quejan pistosamente De los jugadores Del Borussia Pero dice El árbitro que él No quiere saber nada Atención Rudiger Retrasa muy fuerte Valverde va a tirar otra vez No Va a sacar a Toni Kroos Que si intenta tirar Desde fuera del área No puede ser Estoy muy atento La defensa Y no dejó tirar Porque sabe que un disparo Desde ahí de Kroos Puede ser totalmente letal Ahora sí Sancho Vuelve a la carga No logra sacarse a Carvajal Así que tiene que retrasar Se lía un poquito Y efectivamente Carvajal la roba Rodrigo para Vinicius Puede venirse aquí Pisadita Croquetita de Vinicius A ver qué hace Uh Pase de pared Uh Qué buena Un golazo de Vinicius No puede ser de otra manera Después de jugador Jugador Que ha hecho esa pared Esa típica pared Que hace él Con un toque Espectacular Y merecidísimo gol Y Madrid ya prácticamente Tiene la Champions Prácticamente la va a poder levantar Y vamos a ver repetir Esa acción Porque ha sido Toque de exterior Y carrera Imparable Y disparo Técnico con la zurda Está apatado Lurin la Ahí Lurin Como la llega a tocar Pero no es como Lurin Es lo que quería decir Y no llega a despejarla Ahora sí Se pone Muy contento el técnico Y el Borussia Que prácticamente Vamos a verle El tiempo 76 Lo tiene Complicadísimo Para remontarle A este Madrid Por lo menos Debe intentar Meterle dos Y llegar a A la prórroga Pero El ADN Madrid Yo creo que se lo va a poner Muy muy complicado Se echa Si más no Todo arriba Sancho Centra A la full crook La toca Uy Le da un toque de más de cabeza Lurin No Tincción Lurin Casi Casi la lía Afortunadamente Tocó a full crook Y se ve fuera Se basa a Vitzer Que por lo visto No podía más Ni entrar Ni la Sule Potencia física Es lo que Parece Que necesita El conjunto alemán O eso Consigue su técnico La toca Poco a poco El equipo de Madrid Mientras grita Oe 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 La grada Ya están viendo Quedan 10 minutos Esto está prácticamente Hecho Tiene que ser un mero trámite A no ser que meta Ahora mismo En el Borussia Y la saca muy bien Nacho Muy atento Todo el partido La verdad que ha defendido Brutalmente Bien Vinicius Para Ixtaco Mendy Y parece Espérate Que aún va a venir Ese otro Vinicius Para Kroos Mendy Se lía Mendy No me ha gustado tanto La participación Ofensiva de Mendy Que ahora tiene que Correr Correr y correr Y no va a llegar Kroos Parece que tampoco Está por la labor A ver que hace Entra Full group La toca Oh Como está Full group Hoy no está Nada 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 Si hubiera hecho Control hacia el otro lado Se le venía Boleita o pase Y ya estaba Lucas Vázquez Entra Ahora si Ha visto lo mismo Que nosotros El técnico Ya de Yemi Por full group Quizás lo debería Haber hecho Eso cambio 10 15 minutos antes Y podría haber Quizás metido Estas dos últimas Menos una de ellas Intervenciones Del alemán Que no han funcionado Nada bien Bellingham La pisa La duerme 3 minutos Y eso está hecho Real Madrid Carvajal Para Rodrigo Vinicius Otra pared Y Vinicius Que bien lo ha hecho Fede Valverde El hombre De la primera parte Bueno De la primera parte No De la segunda parte Pero De la primera mitad De la segunda parte Diciéndolo bien Que se va solo Ante el peligro A ver que hacen Porque mucho Centro para nadie Lucas Vázquez El recién entrado La toca La baja Sancho Quizás con el pecho mal Va a tirar Y Lulín Salva ese último balón Y va a saltar Y ahora sí Sentencia El Real Madrid Queda un minuto Perdón Queda tres minutos Me pongo nervioso Y vayamos Uno de descuento Lulín ha evitado Ahí el gol El sustito final La verdad es que Hombre Partió para mí Sino Lulín Uy Qué sucio aquí En recal ¿No? Sí Tancheta amarilla Aquí Del mastodonte Ahora que Ha arrasado Vamos a verlo Aquí repetido Totalmente Tiene necesaria Esa patada A Rodrigo Una falta De deportividad Mira ese brazalete Respect que lleva La verdad es que No lo ha hecho mucho Y nada Va a ya tomarse Los últimos minutitos Toni Kroos Tira para atrás Y final del partido Real Madrid Se alza Con la Décimo quinta Champions League Vamos aquí La celebración La alegría El conjunto blanco Están todos los jugadores Contentísimos Pero bueno Vemos En otra posición Los jugadores Alemanes Tirados del suelo Vemos a Sancho Llorando Porque lo ha intentado Lo ha intentado Pero Este momento Es el momento De los campeones Aquí todo el equipo Abrazándose Celebrando La prensa Echando fotos Vemos toda la gente Seguridad ahí Bien puesta Para que no Para que no entre La gente al campo Y vemos que Bellingham Toni Kroos Último partido Toni Kroos La verdad que Casi se cae la La lagredita Último partido Toni Kroos Muy 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 Buen partido Y vamos ahora Si quien va a levantar La copa El capitán Se saluda Con todos los compañeros La toca La caricia La levanta No Jurador La celebra El capitán Con toda la afición Ahora sí Vinicius suda Todavía Looney la verdad Es que ha sido Media Media champions Es de Looney Porque no solo la final Sino que todas Los cuartos Las semi He hecho unas paradas Impresionantes Y nada Celebran En un Una locura Un momento Espectacular Que seguro Ninguno de ellos Se olvidará Nacho ahí Levantando La champions La orejuda Como si no Como si no Pensara Estáis yendo ahí Looney Y Bellingham Suéltala Suéltala un poco Suéltala un poco Ya estamos En la celebración Atención Una Dos ¡Woooh! Pues ahí Fuegos artificiales En Wembley Y ahí estamos Ya se acaba La foto final Looney Bien cerquita Del balón Ahí del balón De la copa Campeones ahora sí Real Madrid A la UEFA Champions League Tenemos aquí La banda del color De Real Madrid No falla detalle Y aquí acabó el partido Espero que os haya gustado La retransmisión Vamos a ver Los datitos 58% de posesión 8 tiros contra 3 goles Pero finalmente 2 0,5 para Borussia La verdad que ha apretado Pero poco 152 pases 17 entradas 15 entradas con éxito Intercepciones Sí que ha hecho más De Borussia Se ha despertado en esta En su nombre Tres paradas del Madrid Y dos del Borussia Y una falta cometida Del Borussia Es así que Esa partida al final Que concuerda Con la tarjeta amarilla Así que nada Espero que os haya gustado Esta retremisión De la final De la Champions Si os ha gustado Compartidlo Dale like Y suscribiros Cabrones Que no cuesta nada Es totalmente gratis Y están atentos al canal Porque no quiero spoilear Pero están atentos Porque seguí un vídeo Muy interesante Si os ha gustado este Porque La final que nos fue Y todos esperamos El Real Madrid PSG La traeremos Aquí al canal La final Real Madrid PSG La traeremos Aquí Quien ganará Volverá a ganar Madrid Ganará el PSG Mbappé Te meterá gol Mbappé El Madrid Muy interesante Y no solo eso Sigo que tendremos Traer una final extra La final que nadie Que nadie esperaba Un Barça Manchester City Atentos al canal Muchas gracias por todo Adiós Y hay un sorteito 50 euros Para hacer a todo el mundo El gran apoyo Al canal de Youtube He hecho un sorteito De 50 euros En saldo de fútbol Así que Echad un vistazo A la descripción Al concurso Y bueno Sorteito Y te quiero ver ahí Mucha suerte Dale like Y suscríbete Cabrón Que estoy viendo Que no estás suscrito Lo estoy viendo Me salen las estadísticas ¡Gracias!